NOSSA FEDERA Pueden negar que lo intentamos, de salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal y en nuestras vidas finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir de esta manera, repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo andar a ciegas, cada uno avergonzado de los dos Yo estoy con ella, tú estás con él NOSSA FEDERA NOSSA FEDERA Será la pena doble cuando se piensa bien El engaño comenzó sin darnos cuenta Ocultándonos de frente a la verdad Escapando de nosotros poco a poco Nos fundimos en un mar de falsedad Cada cual tenemos mundos construidos Cada cual tiene un camino que seguir Somos líneas paralelas que aunque quieran No podremos ya más nunca coincidir Pero que yo estoy con ella Tú estás con él No lees Es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él Doble Será la pena Doble Cuando se piensa bien Yo 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 estoy con ella Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú Tú estás con él Tú 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 estás con él Yo Yo estoy con ella Este es un doble problema Tú 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 Ay, que no se puede negar, díselo balón, yo estoy con ella y tú estás con él gozando mami, ¿verdad que sí? Tú y yo, el engaño comenzó sin darnos cuenta, escapando poco a poco, poco a poco nuestro amor Tú y yo, repitiendo día a día el mismo error, era tonto, era absurdo tratar de salvar este amor Tú y yo, no, que no, no puede ser Tú y yo, no se puede negar, que lo intentamos Ocultando poco a poco, poco a poco, poco a poco este amor Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, 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 tú estás con él Yo, yo, yo estoy con ella, no se puede negar, que lo intentamos, de salvar a toda costa, a toda costa este amor Pero algo salió mal y en nuestras vidas finalmente salió a flote la razón No puede negar, que lo intentamos, de salvar a toda costa este amor No puede negar, que lo intentamos, de salvar a toda costa este amor Y tú, y yo, ya, ya no puede ser Chaco de Cerro